aquí estamos chavales toca viaje bueno chicos está todo correcto lo he hecho correcto todo ya tengo el check-in del móvil hecho de casa no tengo que facturar porque llevo la mochilita solo prácticamente voy con lo mínimo mínimo bueno ya estamos dentro hemos pasado el control todo ok billete ok equipaje ok todo 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 ya puerta de embarque y esperar no sé si será ese pero bueno ya casi subimos bueno ya embarcamos no hay ventanilla y no hay ventanilla o sea que poco paisajito ventanilla de emergencia bueno ya hemos llegado vivos y ahora es cuando voy ahora tengo que coger un autobús y confiar en google hemos tardado más embarcar y desembarcar que en viaje viaje rapidito rapidito una pena no haber tenido ventanilla es una pena voy a buscar el l30 bueno pues autobús conseguido google una maravilla vas por el mundo y te veía fácil billete 1 con 5 céntimos 1 euro 5 céntimos como en barcelona como en barcelona tío que manera de tomarte el pelo sabes barcelona montañas peladas se me hace súper rarísimo ver montañas peladas sin árboles alojarnos hoy a aterrizar visitar la playa yo creo que ahora sí dará tiempo y mañana mañana sí mañana día de turistado visitaremos almería con toda la calma sin ningún plan A mi aire Y viernes nada, viernes reposo Aquí en el tollo Recogeremos dorsal, que lo dan aquí Y viernes Descansar, descansar y descansar Y sábado, carrera 75 kilómetros, unos 1700 Positivos Muy correderos Mucha parte final, plana, plana, plana Y bastantes ganas, eh, bastantes ganas Bueno, vamos a alojarnos primero Poquito a poco, paso a paso Una pena, una pena no haber Tenido ventanilla Porque había, de vez en cuando he echado un ojo Y había paisajes interesantes Y bueno, vamos a alojarnos aquí Retamar el tollo Buena zona, creo Todo son casas, 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 casas Un poco retirado, pero para mi vea Perfecto Aquí se recoge el dorsal Y me va bien la zona Me va ideal Y la meta Medio, medio Suficiente Tendremos para cocinar Tenemos nevera Voy a hacer la compra ahora Microondas Vitrocerámica Y para cocinar O sea que Operación Comida buena Buena, buena Un día arriba, un día abajo Un día arriba, un día abajo Pa' variar Y La duchita está bastante bien Vamos a hacer la compra Acabar de instalarnos Y mañana ya día entero de turisteo Almería A mi aire Vamos a comprar Hay que hacerse un paseillo Para ir a comprar Pero bueno Tenemos piernas Y suerte que hay un supermercado por aquí Vamos a ver qué tal Qué tal es Porque estos son casas, casas, casas Y aquí no hay más que casas ¿Sabes? Bueno, la compra hecha Pero prácticamente Solo hay esa opción Aquí no hay nada más Tío Suele hay un mini supermercado Y ya está Solo casas, casas, casas Bueno, vamos a corretear Un poco suave, suave Hasta la playa Y de paso Calculamos ya Para el día de la carrera Qué hora Oscurece Montañas peladas, peladas Se me hace raro Se me hace raro Vamos para la playa Correteo A ver qué tal Ya te digo Todo casas aquí Todo casas Nada más que casas Pero bueno Es el sitio de la carrera Casa, casa, casa Y poquita gente por la calle Todo para mí Todo para mí Bueno, a ver si vemos El ocaso en la playita Y ya después Cena de regalo Dormir Tranquilamente Y mañana día completo En Almería O hasta que me canse Bueno, aquí no hay paso peatones O sea que Tira para adelante Y ya está Hemos cruzado Esto está bastante vacío Las piernas Un poquito pesaditas Pero bueno Para el ritmo de ultra Creo que es suficiente Uff, sudando Dos kilómetros Dos kilómetros y poco Ya estamos aquí en la playa Cruzar la calle Y ya está Llegaremos justo Para el ocaso Va a ser Buena imagen No hemos tenido paisajito De avión Pero bueno Vamos a compensarlo un poco Uy, gato negro Repaso no reposo Viernes reposo Y yo creo que se puede sacar Hombre, se saca, ¿no? Pero quiero decir Sin agonías En teoría Tendría que salir Prácticamente de día La carrera Bueno, chicos Ahora sí que sí Mar, mar, mar Fresquito Buenísima temperatura Buenísima temperatura Fresquito Y buenísima temperatura Esto es zona de veraneo Total, chaval La mitad Medio vacío Yo creo que está esto Vamos a ver La puesta de sol Y allí las montañas De aquellas montañas Tenemos que venir Y luego La parte final Muchos, muchos, muchos Kilómetros de la parte final Es todo plano, plano, plano Treinta y pico años después Volvemos a estar en Almería Algo de genética habrá de aquí Algo de genética Las montañas Las montañas aquellas Hacen mucha más impresión A simple vista Que en cámara Vaya tierra Arena Pero diferente Y aquí piedras Bueno, habrá que tocar el mar Habrá que tocar el mar Que es el mismo de allí Pero bueno Que conste Que conste Que conste Tocado Y ahora vamos a lavarnos la mano Porque Las zapatillas Que son nuevas Que no se machaquen Que duren algo No se marca bien Pues sí Sí, se ha marcado Se ha marcado Bien, bien Pues eso Ir haciendo Bueno Creía que iba a ser más espectacular Se ve muy lejos En cámara se ve muy lejos Vámonos Cenita Descanso Y mañana turisteo ¿No ves chaval? Todo, todo, todo De veraneo Esto está cerrado Cerrado, cerrado, cerrado ¿Sabes, no? Esto está cerradísimo Zona de veraneo Pero bueno También es zona de Ultra 6 de la tarde Y todavía hay un poquito De claridad Y un rato más quedará O sea que para la Ultra Salimos a las 8 Hasta las 6 Son 10 horas Por ahí, por ahí Calculo yo Poco técnica Muy corredera Salvando piernas Pero se puede meter Un poquito de ritmo ¡Gracias! ¡Gracias!